Ahora me llamo Sky, a ver si me así cala. ¿Hero? Mira, dímelo, bro. Dámelo. Sky, ¿qué es la que hay? Aquí, papi, regresando a Brasil. Duro, duro, brother. Mira, tengo un problema en grande. Estoy bien en Perú. Cumplo un año pasado mañana. Y necesito una así cala, a ver si puedes caer de acá a Chicago mañana. Dale, dale pa' acá, dale pa' acá. Hacemos algo bien duro. Dale, porque es tu cumpleaños y yo no voy a llegar. Vamos a recortar esto y bien Perú. El más duro en esto es entre el 23. Con la marca más dura llego level 3. Con el tic de desenredar, no te pongas a inventar. Usted es un virus, por eso yo tengo el desinfectate, desinfecta metal. Mi máquina prende, me convierte en letal. Me preguntan qué marcas son y le contesto.